Hoy vamos a preparar un plato saludable de los que tanto nos han pedido. Es una ensalada de espinaca con salmón que puedes comer como plato fuerte. Los ingredientes son un filete de salmón sin piel, sal, pimienta recién molida, 200 gramos de espinaca pequeña, una taza de tomates cherry en mitades, media taza de queso de cabra, un cuarto de taza de nueces y un cuarto de vinagreta balsámica con romero. Lo primero que vamos a hacer para preparar nuestra ensalada es colocarle sal y pimienta al filete de salmón. Le colocamos aceite de oliva y lo llevamos al horno de 7 a 9 minutos a 180 grados sin voltearlo. Venimos con el filete de salmón, lo vamos a partir en cubos. Ahora vamos a preparar nuestra ensalada. Vamos a colocar la espinaca, luego los tomates, el queso, y ahora la proteína de la ensalada, que es el salmón. Muy bien, nos falta la vinagreta balsámica. La preparamos con tres porciones de aceite de oliva por una porción de vinagre balsámico, sal, pimienta, emulsionamos. Pero a esta le vamos a agregar romero. Colocar un poco de la vinagreta encima. ¡Qué maravillosa alternativa saludable hemos preparado en el día de hoy! Para más recetas nos vemos en patriciabeles.com, donde me podrás seguir en Facebook y en Twitter. ¡Gracias!